Gerente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, club organizador del Maratón de Valencia. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, cuéntanos cómo han sido estos meses desde dentro de la organización. Imagino que siguiendo constantemente la evolución de la pandemia, restricciones, tiene que haber sido una locura a nivel de planificación, con la antelación, además que requiere trabajar para una de las mejores pruebas del mundo, ¿no, Juan? Bueno, pues ha sido un año complicado, no nos vamos a quejar nosotros, porque ha sido complicado para todo el mundo, pero es verdad que hemos tenido que hacer previsiones para muchísimas alternativas de carrera y ha sido muy complicado a veces ver el futuro más inmediato que nos aguardaba, pero siempre tuvimos fe y la convicción en que el camino correcto era seguir haciendo un evento, un evento, bueno, pues que tendría las limitaciones que tuviera, ya lo dijo nuestro presidente Paco Borao en el mes de marzo, tendríamos el evento, un evento limitado, ya veríamos cómo estarían las limitaciones, pues según la evolución de la pandemia, y al final, pues ya en el mes de septiembre, ya después de hablar con las instituciones, después de evaluar la situación, ya supimos cuál era el modelo que debíamos tener, pues un modelo restringido a élite, un maratón limitado, y que nuestra ilusión debía concentrarse en seguir manteniendo en pie un evento que ha costado muchísimos años mantener el pie, como es en el maratón de Valencia, darle prestigio internacional, y que no debe colapsar, debe ser un auténtico puñetazo en la cara del coronavirus, un auténtico evento realizado con el fin de seguir manteniendo viva la llama del deporte y también ayudar a los atletas profesionales, porque al final su trabajo es correr y su obligación competir, y si podemos ayudarles, podemos ayudar en torno del atletismo, podemos también cooperar en que los atletas puedan alcanzar mínima olímpica para Tokio, esperemos que haya Juegos Olímpicos el próximo verano, pues todavía eso nos llena de más responsabilidad y de más ilusión. Si ya de por sí, para montar todo el dispositivo de una edición normal, de la vieja normalidad, con los miles y miles de populares y demás, se necesita colaboración de muchísimos estamentos, policía, autoridades, servicios médicos, voluntarios, en estas condiciones y con las medidas de prevención sanitaria tan extremas que hay que seguir, ¿es aún más importante, dirías, esa sincronización de todos los factores? Bueno, claro, claro, vamos a ver, confluyen muchos factores que hacen de este maratón una edición singular. Desde luego, lo que más nos marca es el coronavirus, porque hay que garantizar que el evento no sea un problema ni para la salud de los atletas, organizadores o voluntarios, ni un problema para la ciudad de Valencia. Es decir, debemos darnos cuenta que no hay otros eventos de estas características, no hay maratones prácticamente en el mundo y, desde luego, no hay ningún maratón con tanto censo de élite en el mundo desde la era del coronavirus. Por tanto, van a vernos desde todas partes del mundo, así que debemos dar ejemplo de responsabilidad. Eso sí, no solo confluyen estas circunstancias, es que al mundo coronavirus se le une el que vamos a tener una carrera que es tan grande o más grande que una final olímpica, con todos los condicionantes que eso tiene de habituamientos especiales, de trato individualizado a los atletas, a los grupos de atletas que vienen con managers o incluso a los grupos de atletas que vienen con sus federativos para intentar mínima olímpica. Y a todo esto añadimos un elemento totalmente novedoso que va a ser el control, al menos novedoso, en España en un evento de este tamaño y es el control de zapatillas. Es decir, todo esto hace que sea muy, muy, muy singular el evento desde el punto de vista deportivo. Y claro, respecto a lo que me preguntabas de la colaboración con las instituciones, con la policía, con sanidad, pues evidentemente el coronavirus lo marca todo y nos hace hablar en un lenguaje a todos los que formamos parte de la organización, que no es el lenguaje habitual, es un lenguaje lleno de expresiones como PCR, como confinamiento, aislamiento y todas estas cosas que forman parte ahora de nuestro vocabulario. Y hace solo pues nueve o diez meses nos parecía, si nos lo hubieran contado, pues nos hubiera parecido ciencia ficción. ¿Cómo, Juan, ahora que mencionabas esto del control de las zapatillas como algo novedoso y, bueno, prácticamente pionero en España, cómo se va a realizar? ¿Cómo va a ser? Bueno, todos los atletas van a tener que hacer una declaración sobre las zapatillas que van a emplear en la competición, unas zapatillas que debemos comprobar que se ajustan a los modelos que ha estipulado como válidos Google Athletics para las pruebas en ruta y que sabemos que no deben ser modelos que no tengan más de 40 milímetros de suela de fibra de carbono y Google Athletics pues supervisará algunos de esos modelos para comprobar que efectivamente pues la declaración jurada que han hecho los atletas pues corresponde a la zapatilla que están empleando en la competición. Normalmente, Juan... Esto va a ser, discúlpame, esto va a ser una novedad. Esto es una novedad ahora, pero va a ser el pan nuestro de cada día de las competiciones que haya. Es decir, solo es un prólogo de lo que va a ser un rosario de declaraciones de zapatillas, tanto en pista como en pruebas de ruta, que veremos pues a lo largo de 2021 en todas las carreras, que esperemos que se celebren con normalidad. Lógico, lógico. Sin duda, Juan. Te iba a decir, normalmente tenéis esos dos eventos en el calendario, bueno, más el 10K y tal, pero la media y el maratón que, bueno, tienen un recorrido suficiente y un empaque, ¿no?, para, a nivel tanto de promoción como de la disputa, de la prueba en sí, del aura que tiene, pues con esas entidades independientes esta vez habéis, bueno, lo habéis montado para que se celebren el mismo día. ¿Cómo afecta eso a la organización el tener que montar dos pruebas el mismo día independientes con sus atletas de élite y su, bueno, todo el dispositivo necesario, ¿no? Dos pruebas además con un cartel espectacular cada una de las dos. ¿Cómo se sobrelleva eso? Bueno, pues con trabajo, como todo, nosotros teníamos ya una 10K paralela al maratón que precisamente este año dejaba de celebrarse para dejar que una ciudad que al fin y al cabo es pequeña como Valencia, pues pudiera seguir creciendo por el lado del maratón, porque todos los años pues se quedaban miles de personas sin poder, por lo menos en los dos, tres últimos años miles de personas que querían participar y ya no había sitio para ellos, no había dimensionamiento para ellos y, por tanto, pues no es nuevo para nosotros hacer una carrera paralela. Lo que sí que es nuevo es hacerla del nivel y del tamaño de este medio maratón, no del tamaño del número de participantes, que serán alrededor de 30, sino del currículum deportivo que tienen esos atletas y del reto tremendo que supone en ambas categorías hombres y mujeres acercarse a los respectivos récords del mundo. Nosotros desde el primer momento tuvimos claro que el medio maratón, este medio maratón paralelo, Elite Edition, debía disputarse porque teníamos la posibilidad de contratar a atletas del tamaño de Roneck Kipruto que debuta, de Jakob Kiplimo, el campeón del mundo de medio maratón el pasado 17 de octubre en Guiznia, de Letersevet Gidei, que es esa atleta fabulosa que hizo récord del mundo de 5.000 metros el pasado 7 de octubre, o de Sembere Teferi, la corredora que el año pasado ganó con una hora cinco en el medio maratón anual que se disputa en Valencia. Es decir, teníamos que aprovechar esa confluencia de estrellas en lo que será, yo creo que una jornada de atletismo que a nosotros como aficionados nos gustaría ver. Es decir, nosotros queremos organizar esas dos pruebas de atletismo de élite que acaparen la atención de los aficionados, de la gente del deporte en general, y que nos gustaría ver a nosotros también. Por eso teniendo esa posibilidad de hacer el medio maratón, pues cómo no íbamos a hacer el esfuerzo, aunque cueste mucho trabajo, que desde luego cuesta, pero es que es nuestra ilusión el crear pruebas como esta, el construir pruebas así. Hay algo que es innegable, ¿no? Como decías, el cartel es brutal, el mejor que ha tenido el maratón de Valencia jamás, ¿no? Al ser una de las pocas balas o la única que han tenido los y las atletas, ha hecho que la demanda haya sido más alta también de lo habitual, imagino. El seleccionador internacional más rojo habrá tenido trabajo para elegir a los atletas. Sí, a ver, nos hubiera gustado decirle que sí a todos los atletas. Para empezar, nos hubiera gustado que estuvieran los 30.000 que se habían inscrito y se habían comprometido con Valencia. A nosotros nos deshace el alma, tenemos el alma deshecha de decirle que no a la gente y de decirle a los atletas populares que no pueden correr por las circunstancias que nos acompañan. Con la élite nos pasa exactamente lo mismo. Hubiéramos podido tener otro maratón con otras 200 o 300 personas en competición. Lo que pasa es que hay que ser selectivos. Los Juegos Olímpicos, la carrera masculina o femenina nunca tiene más de 130, 140 participantes y nosotros no podemos sobredimensionar una carrera que sería casi inviable si tuviéramos 600 participantes. Bueno, para empezar con 600, pues posiblemente no podríamos ni obtener los permisos para organizarla. Pero al final lo que se ha optado es por atletas que interesaban a la organización porque son capaces de llegar a los objetivos que nos planteamos, de batir los récords del circuito del maratón. Están en dos horas 3.51 de Atana Falayev y de su compatriota etíope también Rosa Dereche, que hizo el año pasado con 2.18.30. Queremos atletas que puedan acercarse a esa marca y luego hemos también cuidado mucho el atletismo español. Tenemos muchos más atletas españoles de lo normal, hemos abierto mucho más la mano y también hemos primado, pues sobre todo, un concepto fundamental, que es aquellos atletas que se han comprometido antes con Valencia. Han venido muchos atletas en el último mes, en los últimos días a llamar a la puerta a Valencia, pero claro, nosotros ya teníamos el cupo lleno con aquellos que desde el principio se enfocaron más para Valencia, orientaron su preparación para Valencia y se comprometieron con contratos con Valencia. Ojalá hubiéramos podido decir que sí a los que han llegado a última hora, pero ya era inviable y debemos dar una imagen por responsabilidad de prueba dimensionada, controlada, en la que esté bien claro con tiempo suficiente quién corre y quién no corre. Y de esa manera podamos todos juntos, complicidad de organizadores, de servicios médicos, de instituciones, de atletas, todos juntos podamos dar un ejemplo de responsabilidad. El próximo 6 de diciembre, en una carrera que se disputa, no lo olvidemos, en medio de una pandemia y que requiere un esfuerzo especial por parte de todos. Entraremos ahora más en los nombres propios que surcarán las calles de Valencia el día 6. Antes, cuéntanos un poco cómo será esa burbuja en la que se introducirán los atletas desde que aterricen en Valencia hasta que terminen de correr el domingo. ¿Cómo va a ser esa estancia y, bueno, al fin y al cabo, esta burbuja, que es lo que se usa para denominar un poquito la protección que tendrán, su hábitat, su entorno? Bueno, no sé, estarán dos, tres días, los que sea. Nosotros, lo primero, queremos que todo el mundo, sobre todo los extranjeros, recordarles cuáles son las normas sanitarias, los decretos que ahora mismo rigen en suelo español para el cumplimiento de medidas que todos conocemos, como la mascarilla, como la distancia social, como la higiene, pero que, al ser un maratón como el nuestro, muy cosmopolita, muy internacional, con muchos atletas extranjeros, pues quizá no todos en sus territorios tienen esta misma normativa y lo primero es explicarles que existe esta normativa y que deben obligatoriamente seguirla. Lo segundo es que los atletas van a estar doblemente controlados con pruebas PCR en la semana de la prueba. No solo una vez, sino dos veces van a estar controlados para evitar al máximo posible que haya cualquier error o se nos escape cualquier posible positivo por coronavirus, ya que hay muchos asintomáticos y además sabemos que muchos atletas de élite pasan el coronavirus sin enterarse absolutamente de nada. Además, los corredores, los residentes en Valencia, que son algunos porque también celebramos un campeonato autonómico, van a respetar que en el Maratón de Valencia haya corredores valencianos, pero tanto a los corredores que están en hoteles van a estar encerrados en su habitación, incluso se les va a servir la comida, el desayuno y la cena en la habitación, incluso la reunión técnica va a ser por streaming y solo saldrán a entrenar y hacerse la prueba PCR en el propio hotel sin que tengan que salir, con lo cual van a tener un régimen muy severo de aislamiento. A los corredores que decía que son valencianos, pues se les está pidiendo que reproduzcan en la medida de lo posible este mismo aislamiento y eviten el contacto social en la medida de lo posible, más que con sus familias en estos días. Además, vamos a tener una plataforma médica provista por Circular Lab que nos va a garantizar información sobre la trazabilidad de cada uno de los atletas y de sus acompañantes, que nos va a permitir saber cuándo llegó y por dónde llegó el atleta a Valencia y con quién vino. De manera que si hubiera un positivo, pues inmediatamente pudiéramos aislar a las personas que hayan tenido contacto con los atletas. Los atletas van a estar en habitaciones individuales también para que si alguno da positivo, pues no haya que aislar al menor número posible de corredores y pueda quedarse aislado en su habitación. Y además, contamos con un dispositivo tecnológico de Movistar, este ya para la organización, para que no bajemos la guardia en ningún momento, voluntarios u organizadores, y portando este dispositivo, que tendremos todos con nuestra acreditación, se nos dará con nuestra acreditación, el dispositivo nos avisará con un pitido si estamos a menos de dos metros de otra persona. Con lo cual, nos recordará en todo momento que no podemos bajar la guardia y mantener el máximo nivel de seguridad en estos tiempos complicados de trabajo que nos acompañan a todos. La salida y la meta se mantienen, Juan, en este enclave mítico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un guiño también, obviamente, a lo que es la historia de la prueba. Desgranemos un poco lo que van a ser esos 21 kilómetros, porque recordamos que van a ser los que corran el maratón van a hacer dos vueltas a un circuito de 21 kilómetros. ¿Cuáles son los puntos más delicados? ¿Dónde se podrá correr más? ¿Cómo estará repartido el ligero desnivel que pueda haber? ¿El tema del viento? Explícanos un poquito. Bueno, el circuito, una cosa también relacionada con la protección del coronavirus, es que tanto la salida como la meta van a estar aisladas y de público para preservar la seguridad. Y, además, estamos pidiendo públicamente perdón a todos los aficionados de Valencia, pero esta vez no pueden salir a las calles a animar. La mejor forma de apoyar el maratón es verlo por televisión o aquellos que tengan suerte de que sus balcones den al circuito, pues de animar desde los balcones de su casa. El circuito es muy semejante al del Mundial de Medio Maratón, que ya se raro, que era rapidísimo, un día de viento casi huracanado, como fue aquel 24 de marzo de 2018. Se batió el récord del mundo de Medio Maratón femenino en pruebas de solo mujeres. Y esperamos que con una climatología más favorable y, además, con la eliminación de un par de curvas en ese circuito, es decir, lo hemos mejorado. Y, además, con un pequeño factor extra, muy pequeño, pero que toda piedra hace pared en la consecución de los récords y de las marcas personales, los alfabetos van a salir cuesta abajo. Desde el puente de Montolivete tiene una pequeña inclinación. El primer kilómetro tiene cinco metros favorables. Bueno, esto no es nada. Bueno, pues esto es un primer kilómetro para un corredor de maratón o para el grupo de cabeza que va a ir alrededor de 2.55 el kilómetro, pues probablemente ese primer kilómetro lo hagan a 2.55, pues a lo mejor con sensación de hacer 2.57 o 2.58. Eso es mucho. Bueno, pues es algo, ¿no? Es algo perfectamente reglamentario, puesto que la diferencia entre la salida y la meta apenas en, tanto en 21 como en 42 kilómetros, apenas es de 13 metros. Es un desnivel favorable perfectamente reglamentario. Pero hemos tratado de pulir todas las aristas del circuito para hacerlo más rápido que nunca. y por lo que decías, el viento, los cinco kilómetros últimos, tanto en el maratón como en el medio maratón, y por lo que respecta a la aproximación al medio maratón del maratón en la primera vuelta, es un poco idioso lo que estoy diciendo, pero me refiero siempre a los cinco últimos kilómetros del circuito, son muy favorables y normalmente en esta época del año lo que nos encontraremos es viento a favor, viento de espaldas. Lo que nos encontraremos en los primeros, sobre todo desde el kilómetro aproximadamente 6 o 7 hasta el 10-11, es probable que en un día de viento pudiéramos encontrar algo de viento en contra. Vale, Juan, repasemos brevemente también los, como decíamos, los atletas de élite que van a tomar parte en cada una de las pruebas, la verdad es que se vende solo, pero bueno, vamos a revisar un poco los nombres del maratón masculino. Mencionabas a Lajeu, que es quien posee el récord de la prueba, está el etíope LGS, que registra 2-0-2-48 como marca personal, Ozwillen, De Sisa, Kiruiki, la lista es tan larga que hasta cuesta destacar a 4, 5 o 6. Sí, es un nivel de un maratón de Londres o de Berlín, esta es la realidad, incluso con mucha más densidad, mucha más profundidad, porque hay muchos grupos por detrás. Claro, estamos hablando de que prácticamente hay 24 atletas que bajan, que han acreditado alguna vez menos de 2 horas 7, claro, esto es una burrada. Además hay algún debutante como Jemal Jimer, que tiene 58-33 en media y que además está en un estado de forma magnífico, según nos cuentan, pues que también va a estar ahí en el grupo de cabeza. ¿Has nombrado tú algunos de los favoritos masculinos? Pues claro, Kirihan Ullegue ese con 2 horas 2.48, que es la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos, pues qué más podemos decir. De Kinde, Atana Falayev, que el año pasado ganó el maratón con 2 horas 3.51 y no ha competido desde entonces, pues es un atleta que todavía joven, digo todavía joven, porque de junior tuvo grandes éxitos, pero luego estuvo totalmente fuera de competición por culpa de una lesión de rodillas, es decir, entrenaba tres o cuatro meses y luego se lesionaba y no había una continuidad. Pero este hombre sí que ha tenido esa continuidad este año y por lo tanto no debemos descartarle para andar en ese nivel de 2 horas 3 también. Leúl Llebrez el Asi es un viejo conocido nuestro porque ganó el maratón en 2018, no le ha ido bien el año 2019, pero nos cuentan, ya vimos en Guiznia que estaba bien, pero nos cuentan que ha entrenado en condiciones muy favorables en los últimos dos meses. No me gustaría olvidarme de un keniano que está ahí tapado, que no es joven, tiene ya 32 años, se llama Lauren Cherono, pero es que este señor ha ganado en el último año Boston y Chicago, claro, corre mucho en el circuito americano y no hace que estas carreras pues no tienen, sobre todo Boston no tiene nunca liebres y Chicago no las tuvo en los últimos tres años, hubo dos años que no tuvo liebres, claro, no ha hecho marcas de relumbrón, pero este hombre es un killer auténtico. Por no hablar del Elisa de Sisa, que es nada menos que el campeón mundial de maratón y ganador del maratón de Nueva York de 2018 y hay algunos otros nombres que llaman mucho la atención como Ruben Kiprop, que solo ha hecho un maratón en su vida, en su única incursión fuera de suelo keniano, que hizo dos horas 4.40, solo totalmente en Abu Dhabi, es decir, él era la liebre. Entonces, estamos ante un elenco brutal, ya ni vamos a hablar de atletas como Abel Kirui o Joffrey Kirui, que han sido campeones del mundo, o incluso auténticos tapados como Ok de Kibrom, que es un etíope que está haciendo entrenamientos para andar por ahí por dos horas 3, dos horas 4, luego le saldrá lo que le tenga que salir porque entrenar no es lo mismo que competir, pero que está corriendo con la gente que hace 2-3 sin ningún problema. Y algunos otros tapados también, como Chaludeso, Daniel Kenboy, Tesedad, Adana, Ayana, es que es gente que está entrenando a nivel de 2-3, luego la competición te pone donde te pone, pero no hay diferencias entre lo que están haciendo ellos y lo que están haciendo los principales favoritos que hemos citado en primera instancia. Y en mujeres pasa algo semejante. Yo creo que las dos pruebas, fíjate, están tremendamente abiertas. Hay tanto nivel, tan igualado, con tanta densidad, que es difícil quedarte con un atleta. Tanto en hombres como en mujeres. En mujeres sucede algo parecido. Hay cinco mujeres que han bajado 2-20, pero es que cuidado. En la lista está Pérez Jevchichir, que está en estado de gracia en este otoño. Está Joycey Linger, Cosgain, a lo menos que en su debut en Nueva York, hizo 2 horas 22 y ganó. Está Joan Chelimo, que es una corredora de una hora cinco. Todavía en maratón no ha tenido un debut afortunado y ha tenido muchas lesiones. Esta mujer, pues a poco que le fueran bien las cosas, también es una mujer para andar en 2-20, 2-19. Debuta Fancy Chemutai, un atleta que dio mucho que hablar hace dos años en medio maratón, porque hizo 2-4-52 y que ha tenido muchas lesiones desde entonces. Pero es una mujer de una calidad indiscutible. En definitiva, bueno, pues es un grupo tremendo. Bueno, yo de mujeres también hay dos que ojo con ellas, Zeneiba Jimmer y Dejitu Azemirab, jovencísimas, una de 21 años, otra de 22, que solo han hecho un maratón cada una en su vida, pero es que han debutado haciendo 2-19. Y cuidado con ellas, porque además Zeneiba Jimmer sin ni siquiera bajar en el entrenamiento para adaptarse al medio maratón, hizo una hora 5 o poquito en Guirnía, el 17 de octubre. El nivel es de una profundidad que da vértigo, ojalá todas y todos lleguen en perfectas condiciones al 6 de diciembre, pero es una carrera de la que me emociona hablar, porque casi, casi lo que me gustaría, más que ser organizador, es poder sentarme y verla en televisión disfrutarla. Sí, sí, porque a medida que ibas soltando nombres y nos lo ibas calentando un poco, aquí también nos estamos motivando muchísimo y bueno, y no hemos citado los atletas, los participantes a nivel nacional, que bueno, ese es otro apartado a tener muy en cuenta, sobre todo ese debut tan ansiado de Tony, de Tony Abadía, que el año pasado tuvo ese percance cuando iba a estrenarse también aquí en Valencia, ha estado entrenando pues con Camilo, Santiago mano a mano ahí en Bronchales, está Chiqui, bueno, hay también sin duda muchos alicientes y en apartado femenino también Marta, que está, ya lo ha dicho ella explícitamente para luchar por el récord de España, hay muchísimos alicientes también, ¿eh, Juan? No deberíamos sorprendernos si se batieran los récords de España de hombres y mujeres en este maratón o que por lo menos anduvieran muy cerca pues en el caso femenino Marta Galimán y en el caso masculino pues dos o tres candidatos no muy lejos del récord de España, no debería sorprendernos, nunca ha habido tanto talento español en un solo maratón, en suelo español, eh, Hamid Bendaut es el atleta mejor acreditado porque tiene tiene dos horas siete treinta y tres y nos consta que está en buena forma además es un corredor muy agresivo que pasa la primera media muy deprisa el día que le salga pues bien eso pues puede andar en dos horas cinco perfectamente hasta ahora no ha podido no ha podido aguantar la segunda media, ¿no? es la asignatura pendiente que tiene pero es un corredor que hace las cosas así es muy agresivo pero claro está está Yarlan Dasem que acaba de hacer marca personal a sus treinta y nueve años en medio maratón y que es un atleta que ha corrido en dos horas nueve cuidado con él cuidado con él porque está en carrera y es un corredor muy inteligente también de grandes altibajos pero muy inteligente en maratón Iván Fernández Anaya un atleta que por fin después de mucho tiempo consiguió bajar de dos diez en Sevilla Camilo Santiago que fue el gran triunfador del maratón pasado en el apartado español y que luego después del maratón de Sevilla quedó un poco quedó un poco triste ¿no? al darse cuenta que podía quedarse fuera de los juegos pero algo tendrá que decir en este maratón en este maratón donde tiene tanta gente ¿no? y bueno qué decir de Dani Mateo Dani Mateo pues que en las últimas competiciones internacionales como Doha pues ha sido el mejor español y el debut de Tony Abadía esperadísimo magnífico junto con la atleta de Serrano su compañero de entrenamientos Chiqui Pérez bueno pues y eso por citar algunos que a atletas españoles pues de los 14 los 15 los 16 los 17 los 18 hay unos cuantos más ¿no? y en mujeres aquí sí que la figura de Marta Galimay en el estado de forma el estado de gracia de Marta Galimay este año pues nos nos deslumbra a todos ¿no? todos esperamos que sea capaz de actualizar el viejo respetable pero ya antiguo récord de Ana Isabel Alonso de dos horas 26 51 ¿no? y por si ella no tuviera un día inspirado pues está Elena Loyo está está Alicia Pérez están bueno pues pues tantas corredoras de 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 altísimo nivel en España Gemma Barrachina incluso que ha vuelto de ha vuelto de su maternidad y de mucho tiempo pues pues a estar ahí en a pleno rendimiento Irene Pelayo en fin es que es que es que hay mucho nivel el debut de de Tere Urbina de Nuria Lugueros es que también el apartado femenino bueno es que es que casi casi darían ganas de que de que por una parte saliera la carrera internacional y luego un ratito después la nacional para poder disfrutarla también íntegramente esto es impensable porque precisamente el que corran todos juntos es lo que ayuda a hacer carrera a construir carrera ya que los grupos sean compactos y se ayuden unos a otros a hacer marca ¿no? pero pero la prueba española pues merecería una retransmisión íntegra por sí sola Vayámonos a la a la media Juan porque pasa acontece prácticamente lo mismo ¿no? que bueno igual o más apasionante se presenta ¿no? tenemos ese ese debut del plus marquista mundial de 10k de Roneski Bruto que logró precisamente en Valencia esa esa mejor marca mundial el flamante campeón de la distancia Jacob Kiplimo Julian Wander Sengeno otra vez una retahíla de nombres que se venden solos ¿no? Sí efectivamente el debut de Ronex Kipluto que en Valencia ya le vimos en enero la 10k Ibercaja que se siente como pez en el agua pues tiene una dimensión gigantesca de hecho de hecho pues lo que se baraja es que las liebres le lleven a él pero no solo a él sino a los que vienen detrás pues entre 27-35 27-40 que es un ritmo para intentar acercarse o batir según las fuerzas en los últimos kilómetros el récord del mundo de Geoffrey Kipsang pero claro Ronex y Bruto no es el único que puede hacer récord del mundo esto es tremendo ¿no? que en una carrera tengas más de un candidato es que Jacob Kiplimo todavía más joven que él nacido nacido en noviembre del año 2000 es un chiquillo aunque físicamente quizás le echaríamos algún año más pero es un chiquillo es que acaba de ganar el campeonato del mundo de medio maratón en su debut bueno él había hecho una carrera en su Uganda natal pero no estaba homologado una carrera de 20 21 22 kilómetros vete a saber lo que tenía aquello pero su verdadero debut en carrera certificada pues fue en Guinea en el campeonato del mundo es que hizo 58-49 pasando bastante lento los primeros 5 kilómetros y además se le vio fresco como una rosa es decir es un atleta bueno que ha hecho pista ha hecho 12-48 ha hecho 7-26 en este verano en las poquitas competiciones de pista que ha podido tocar es un atleta brutal además un mal compañero de viaje si no le has soltado antes para 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 vértelo en los últimos 400 metros que se lo digan te iba a decir en guidinia a su compatriota H&T Gay que se lo digan a Candy también que al final Candy otro que nombras que va a estar en la carrera es el único humano que en el mismo año y ya es difícil que en un año como el 2020 que hay pocos medios maratones consigas esto ha bajado 3 veces de 59-0-0 es que es impresionante y este hombre tira siempre es un frontrunner que no tiene miedo a nada si no hay liebres ya tira él y es un atleta que sabe lo que es ganarle a Jacob Kiplimo en la San Silvestre de Sao Paulo y bueno pues junto a ellos Bernard Negueno Mutiso que es el atleta que ganó el medio maratón de Santa Pola con 59-09 y es un atleta también de gran proyección Julian Wander Philemon Kiplimo Geoffrey Coet en fin es un elenco muy importante y en el apartado español bueno pues tenemos a tenemos a Javi Guerra tenemos al campeón de España Tariku Novales tenemos a Carlos Mayo tenemos incluso un atleta un atleta valenciano muy prometedor que este verano ha mejorado mucho en 3.000 y 5.000 Nacho Jiménez la baja eso sí que lamentamos es la de Adel Mechal que en los últimos días pues no nos ha notificado que no va a poder competir por diversos problemas físicos y luego en mujeres pues el debut de Letesembez Gidei lo equipsa todo es verdad que vamos a sufrir con ella hasta el último momento hay una guerra civil desatada en la región donde ella vive en Tigray ella sigue entrenando ella está bien pero hay dificultades para salir de su región para viajar y hasta el último momento por desgracia la guerra la maldita guerra parece que los dioses han desatado su ira pues con una pandemia y era con una guerra en aquella región pues nos van a tener en vilo hasta el último momento para ver si si esta mujer de futuro maravilloso en el atletismo de presente y fabuloso ya va a poder estar en la salida del próximo 6 de diciembre junto a ella pues el debut de Gencebe Dibaba la plusmarquista mundial de 1500 pues es para echarse a temblar también no creemos que sea capaz de ganarle a un alete Sembet Gidey pero es es muy llamativo ese debut de Gencebe Dibaba que no corre nada mal los 5000 metros es su campeona mundial de hecho de 5000 metros y seguro que no lo hace nada mal en su debut está Sembere Teferi la corredora etíope que ganó el año pasado en Valencia con una hora 5.32 una atleta que por cierto ha pasado el coronavirus hace unos meses y junto a ellas bueno pues tenemos a Laura Méndez la valenciana a Elena García Grimau a María José Pérez la hermana de Chiqui precisamente y es una prueba reducida el de la de medio maratón con poca gente donde los objetivos están claros es decir acercarse al record del mundo tanto en hombres como en mujeres pero que va a ser también un fabuloso aliciente otro de los grandes titulares de la mañana del 6 de diciembre me parece que no nos dejamos nada Juan sencillamente el domingo la media será a las 8 la salida el maratón media hora más tarde como se va a sincronizar eso como está previsto bueno queremos dejarle protagonismo de muchos minutos al medio maratón para que se pueda disfrutar saldrá efectivamente como dices a las 8 de la mañana el medio maratón a las 8 y media el maratón se pondrá en marcha de manera que cuando estén llegando tanto los hombres como las mujeres del medio maratón pues quede mucho maratón por delante para disfrutar y ya nos nos calde el ánimo ¿no? el medio maratón para ver ese plato fuerte de maratón donde quizá lo único que me ha faltado por 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 contar es que esperamos pues que que haya en condiciones climáticas normales es decir sin viento sin calor sin lluvia ¿no? en un día bueno de tiempo atmosférico pues que pudiéramos tener tranquilamente 75 atletas por debajo de las mínimas olímpicas para Tokio y eso también sería un hito tremendo bueno pues Juan Botella te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo y que nos hayas caldeado de esta forma tanto la media como el maratón en Valencia la verdad es que a quien no se le haya erizado la piel y se muera de ganas de ver esas dos pruebas el próximo 6 de diciembre es que no siente no siente el atletismo es que no tiene sangre en las venas es que algo algo le falla algo le falla bueno es que todos le ponemos vosotros nosotros le ponemos mucha ilusión a este maratón de verdad que para nosotros casi después de los atletas somos los segundos que más nos alegramos de cada una de sus superaciones bueno Juan pues lo dicho suerte fuerza y sobre todo que acompañen los agentes que no podéis controlar como es el caso del clima de cara a ese 6 de diciembre y todo perfecto muchas gracias yes Gracias.